Bueno, y seguimos en la provincia de Sánchez Ramírez porque a propósito del incremento del dengue en el país, en el municipio de Villa La Mata, en estos momentos se desarrolla una jornada de fumigación y limpieza. Hacemos conexión con nuestro compañero Dauri Reyes, que nos amplía esta información en directo. Dauri, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches. Y a propósito del incremento que ha registrado el dengue y sobre todo hoy, ya arriba a las 16 muertes a causas de esta enfermedad, pues en estos momentos la preocupación en el municipio de Villa La Mata crece y vemos como Eliseo Peña, candidato a síndico de esta localidad por el Partido Revolucionario Moderno, ha peinado todos los sectores de esta zona. Estamos respondiendo a un amplio operativo de fumigación y limpieza en contra del mosquito que transmite el dengue. Ciertamente ya en nuestro municipio tenemos varios casos. De verdad nosotros siempre en nuestro proyecto político hemos hablado de que vamos a trabajar directamente con el pueblo. Hoy el pueblo nos exige, nos solicita de que hagamos este operativo y estamos aquí respondiendo a los llamados del pueblo. Bueno, acaban ustedes de apreciar los detalles por parte de Eliseo Peña, el principal actor que lleva la rienda de este operativo. Recalcamos en los barrios del municipio de Villa La Mata, donde como él acaba de apuntar, se han registrado distintos casos, tanto sospechosos como confirmados de dengue. Continuamos dando seguimiento a este tipo de acción a propósito de este mal que afecta al país. Hasta el momento son los datos que puedo aportar en torno al tema. Retorno con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches.